Cuatro comisiones de Mislata han sido reconocidas con los distintos premios que el Ayuntamiento ha otorgado en estas fallas del 2023. Los reconocimientos han ido dirigidos a valorar aquellas comisiones que han representado a través de sus ninots escenas de crítica local, igualdad y derechos de la infancia. En el momento siempre he estado volcado con el mundo de las fallas en el tema subvención, como puedes ver ahora con el tema de los premios, premios de igualdad, premios de crítica local, para un poquito participar y que también el mundo fallero, si nos ve cosas que no está de acuerdo, que nos lo haga ver en un monumento. Que en verdad la falla es eso, es una crítica general. La falla infantil de la comisión Antonio Molle, Gregorio Gea, fue la ganadora con el premio otorgado por los niños y niñas del Consel de Infancia y Adolescencia de Mislata. Los menores fueron a todas las fallas de la ciudad para valorar de primera mano las escenas representadas en las fallas infantiles. En el premio consel valoramos el derecho a la infancia, por supuesto, la estética. También es muy importante que, como dice mi compañera, represente lo que son los derechos de la infancia, que sea algo que nos visibilice a los niños. También que se valore el uso del valenciano, ya que las fallas son muy valencianas y compararemos todas las cosas y la que tenga más puntos de cada categoría será la de darmos el premio. La comisión Falla el Quint Pizarro fue la que se levantó con el primer estandarte a la mejor escena de crítica local, con un ninot que representaba al alcalde, Carlos Fernández Bielsa. Él mismo, junto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, que visitó las fallas, fueron quienes entregaron el premio a las máximas representantes de la comisión. El alcalde y el concejal de fallas, Teo Núñez, acompañados por otros miembros del equipo de gobierno, entregaron también los otros dos premios de la categoría de crítica local. El segundo fue para la falla Antonio Molle-Gregorio Gea y el tercero para Creu y Mislata. Los galardones fueron recogidos por sus presidentas y las falleras mayores de este año. Siempre ha estado bien la crítica y la sátira porque al final las fallas basan en eso, en criticar, pero ya no de una forma burlona, sino criticar a forma de bien. Y ahora ya se está creando, ya sea con el de igualdad o con el de la infancia, el de crítica local, se está fomentando también en parte que se continúe criticando, porque al final eso es la base de la falla, criticar y que se nos oiga. Por otra parte, la falla Plaza de la Morería se llevó el distintivo Fallas por la Igualdad, por el tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres y por la lucha contra la violencia de género. Son cinco años que lo venimos haciendo para que la ciudadanía se conciencie de que la igualdad es un tema que está ahí y que todavía no es una igualdad real. Y desde las fallas pensamos que es un acto que es de muchísimo personal para dar visibilidad a la igualdad. Los criterios que vamos a tener en cuenta a la hora de otorgar los premios van a ser que las fallas en sus monumentos promocionen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, también promocionen la diversidad, tengan en cuenta que se pueda prevenir la violencia de género y se rompa con los estereotipos de género masculinos y femeninos. Las distintas categorías de los premios fueron valoradas por un jurado conformado por concejales y concejalas del área, personal técnico de la Casa de la Dona, el presidente de la agrupación de Fallas de Mislata y representantes de asociaciones locales. O sea que no hicieron los demás.